Me pregunta cómo lo contemplo yo, desde el punto de vista político, personal, con muchísima preocupación. Y leyendo las dos cartas, con más preocupación que antes de leer las dos cartas. En segundo lugar, ¿por qué? Bueno, muy simple, porque yo creo que estas cosas hay que hablarlas no por método de correspondencia a distancia, sino en torno a una mesa, en un diálogo serio, riguroso, tranquilo, sin emociones y con la cabeza fría, para encontrar soluciones a lo que evidentemente es un desencuentro político grande. Segundo, ¿en la Unión Europea? En la Unión Europea se mira con preocupación, quizás no tanta como la mía, porque no lo ven de tan cerca, ni tienen el mismo aprecio que yo personalmente tengo por el pueblo catalán, por los ciudadanos catalanes y por Cataluña, tengo familia aquí y muchísimos lazos y amigos, y por lo tanto, especialmente, yo lo veo con preocupación. Pero mis colegas, sin duda, me preguntan mucho por este tema, y no precisamente con la sonrisa en la cara, sino con cara seria y con búsqueda de vías para que se encauce la discusión y el diálogo. Y luego, la tercera pregunta es una pregunta que ha respondido ya en varias ocasiones la Comisión Europea, no solo en relación con Cataluña, sino también en relación con otros territorios de la Unión Europea. Si una parte del territorio de un Estado miembro, por la vía correspondiente, decide segregarse de ese Estado miembro, la parte segregada no es miembro de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.